Música El motivo por el cual el tratamiento va a ser más costoso es porque tenemos que mandar a hacer sus trabajos a un laboratorio y eso es mucho más caro Oye mamá Para la escuela me pidieron unos libros, pero creo que están un poco caros ¿Cuánto es caro? Cuatro mil pesos Solamente nos falta la firma del director en una semana estarán listas su documentación Oiga no señorita, yo los necesito dentro de dos días Pues así está el documento señor, ¿yo qué puedo hacer? No, mejor regreso la semana que entra